Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal. Se reveló que su novia Handercel no dejó solo a Keran Bursin en la ceremonia de la mariposa dorada. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Los Golden Butterfly Awards también fueron testigos este año de momentos fascinantes. Sin embargo, no solo fueron los ganadores los que dejaron huella en la noche, sino también los nombres que llamaron la atención con los rumores de su relación. Especialmente la extraordinaria cercanía entre Handercel y Keran Bursin fue uno de los temas que marcaron la noche. Keran Bursin recibió el premio a la mejor comedia romántica por su serie de televisión Jakob Seversen. Asistió a la noche con su compañero Afsanur Sankaktutan. Handercel y Keran Bursin, una de las parejas más comentadas de la noche, llamaron la atención en la ceremonia. Sin embargo, la sorpresa vino con la sinceridad entre estos dos, más que con las categorías en las que fueron nominados. Mientras todas las miradas buscaban el paradero de Handercel, el momento que llamó la atención fue la postura de Handercel, que no dejó a Keran Bursin solo entre el público. Handercel, que acompañó a Keran Bursin en la recepción del premio en un lugar cuidadosamente elegido sin llamar la atención de los periodistas, ocupó tranquilamente su lugar entre el público. Este momento demostró que los dos existen no solo como pareja, sino también como amigos cercanos que se apoyan mutuamente. La atención de Handercel hacia Keran Bursin entre el público fue uno de los momentos románticos que dejaron huella en la noche. Este movimiento añadió una nueva dimensión a los rumores sobre la relación de la pareja. Además de momentos inolvidables, la ceremonia de la mariposa dorada volvió a hacer sentir el pulso del mundo de las revistas. Si bien Handercel y Keran Bursin estuvieron entre los nombres estrella de la noche, siguen haciéndose un nombre con estos momentos que vivieron juntos. He llegado al final de mi noticia. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós, quédate con nosotros.